Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, bienvenidos al séptimo episodio de En la Esquina del Samán. Un podcast donde nos dedicamos a jugar con imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y a explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. El día de hoy vamos a tratar un tema que yo considero en particular muy interesante, fascinante y que pienso que todos alguna vez en la vida hemos sentido curiosidad por él, interés en alguna forma o como mínimo nos ha llamado la atención. Se trata de la religión, pero en concreto de la religión antes de la religión, es decir, aquel estado previo a la religión como la conocemos hoy en día, lo que podemos llamar el estado pre-religioso o proto-religioso del ser humano. Para entrar en materia vamos a empezar con un relato que nos lega San Nilo, o San Nilo, también conocido como Nilo el Viejo o Nilo del Sinaí. San Nilo era un sacerdote, un erudito, un estudioso de la Biblia que vivió aproximadamente entre el siglo IV y el siglo V después de Cristo y vivió precisamente en el Sinaí. Tuvo una vida bastante accidentada, vamos a decir que le pasó de todo, incluso estuvo a punto de ser vendido como esclavo por los sarracenos. Y pudo observar parte muy de cerca las costumbres de los pueblos beduinos y de los pueblos nómadas de la península del Sinaí. San Nilo nos trae un relato muy interesante acerca de lo que en la actualidad conocemos con el nombre de banquete totémico o cena totémica. Se trataba de una ceremonia muy especial que realizaban los beduinos y en el que ataban un camello, que era el tótem para ellos, el tótem de su tribu o de su clan, ataban el camello en una gran mesa de piedra y el jefe de la tribu empezaba a bailar alrededor de él y guiaba a todos los participantes en un baile y una danza alrededor del camello entonando cánticos, entonando oraciones, y daban un total de tres vueltas alrededor del camello, entonces se le daban anoche. Y luego el sacerdote, el jefe en este caso, era el primero en infringir la herida al animal, una herida al animal. Esta primera herida solamente la podía infringir él e inmediatamente que con el cuchillo hería al animal, con gran rapidez pasaba a beber la sangre que emanaba de esa herida. Y acto seguido, después de que él bebía la sangre de esa herida, toda la comunidad entera, todos los participantes de la cena, se lanzaban sobre el camello, sobre la víctima y empezaban a cortarlo en pedazos y a comer la carne palpitante aún viva y se lo devoraban, esto era importante, el camello vivo, tenía que estar vivo mientras se lo estaban comiendo. Esta cena tenía que proceder con una gran rapidez, no podían cocinarlo, tenían que comerlo crudo y tenían que terminar con el camello antes de que amaneciera. Un camello es considerablemente grande, así que tenían que comer rápido, no era una cena de vamos a disfrutar del cuerpo del camello, vamos a disfrutar de la carne o del sabor. No se trataba de saciar un placer o un deseo de hambre, no, era un deber sagrado. Todos en la tribu estaban obligados a comer del camello, no era opcional. Era algo así como cuando vemos que Daenerys en Juego de Tronos es recibida por la tribu del gran Khal, de Khal Drogo en este caso, y para probar, para finalmente unirse a la tribu como esposa del Khal, tenía que comer del corazón de un caballo. Era obligatorio, no era opcional, y no tenía que comerlo porque le gustara, porque le fascinara ese borde al caballo, sino porque de esa forma podía ser reconocido como parte de la tribu. Era una suerte de iniciación para Daenerys. En el caso de los beduinos, no. En el caso de los beduinos se celebraba con cierta periodicidad. Cada cierto tiempo este banquete totémico, esta cena se realizaba. Por supuesto, este no es el único ejemplo que existe de un banquete, de una cena totémica, en el que hay un sacrificio ritual, puede ser animal o humano o vegetal. Y ya en el siglo XIX y principio del siglo XX, los exploradores, los antropólogos y muchos estudiosos descubrieron en la Polinesia, en Australia, en África, que muchísimas tribus, muchísimos pueblos, muchísimas sociedades tenían ceremonias parecidas, con mayor o menor grado de diferencia y que implicaban de alguna manera un deber para los miembros de la tribu. Y no se crean que eso solamente se refiere a las tribus, vamos a decirlo así, más antiguas o primigenia, mal dichas por allí atrasadas. No. Este tipo de ritual lo encontramos presente en una religión bastante extendida en el mundo y de la que aquí creo que todos conocemos bastante bien, que es el cristianismo, en concreto en el catolicismo. Si miramos la misa, la misa es una representación, una alegoría de una cena totémica en la que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, y si Cristo es el Hijo de Dios y por ende también es Dios por el principio de la eternidad, estamos comiendo directamente del cuerpo de Dios. Es un sacrificio divino, un elemento en el que sacrificamos a la Deidad y la devoramos para hacerla parte de nosotros. Comemos el cuerpo de Dios, comemos el cuerpo de Cristo y de esa manera nos volvemos de alguna forma hermanos en Cristo, hermanos en Dios, hermanos en la comunidad de la iglesia como tal que se basa en este sacramento, el sacramento de la comunión, en el que todos juntos nos convertimos en una sola, en una iglesia. Esto es en el fondo una cena totémica, simplemente que está desplazada de forma simbólica y ya no comemos el cuerpo de Cristo directamente a través de picar su cuerpo o un sacrificio humano, sino que representamos a este cuerpo en la hostia consagrada que el sacerdote consagra durante la misa y asimismo bebemos su sangre simbólicamente al beber del vino que el sacerdote consagra también como sangre de Cristo durante la misa. Es un acto simbólico en el que, obviamente, por supuesto, el vino no es sangre y es mucho menos es la sangre de Cristo y la hostia no es sangre, no es carne y definitivamente no es la carne de Cristo, pero es un acto simbólico en el que depositan todos, todos los miembros de la comunidad, depositan sus energías y su creencia en ello, vamos a decirlo así, esta energía social que ya habíamos hablado en episodios anteriores del podcast. Y de alguna manera, a través de este acto simbólico, de este ritual, sellan su vínculo como miembros de la iglesia. Es un banquete totémico, en realidad. La misa, el objetivo central de la misa, siempre es la representación de esta cena que, al igual que hacían los beduinos y que hacían los demás pueblos del África, del África central, de Australia y de la Polinesia, debía realizarse con periodicidad para mantener vivo el vínculo con la iglesia y con la comunidad de la religión, y en este caso con el pueblo. Ahora, lo que queremos hacer en este episodio es algo más interesante. Ya vimos esta relación entre la escena totémica de las tribus antiguas, de las tribus más primigenias o más originarias, y la escena totémica simbólica representada en la misa cristiana. La pregunta que quiero hacer en este podcast es acerca del origen de la religión, de este carácter religioso del ser humano, y a través de la escena totémica, de la institución de la escena totémica, de este sacramento de la comunión, explicar el origen posible que pudo tener la religión en el mundo. Y la pregunta viene porque el caso es que parece ser que la religión es un fenómeno aparentemente universal. O sea, miremos alrededor, parece ser que a donde quiera que miremos en un mundo, no importa la época, parece ser que todos los pueblos tienen una religión, una creencia, un ser divino, una serie de mitos y de relatos que explican la creación del mundo. O sea, la religión consiste más o menos, a grosso modo en eso, una concepción del mundo basada en un mito de la creación, un mito que explica el origen del ser humano y el final del ser humano, el origen del mundo y el final del mundo, que explica cómo debes comportarte con tu comunidad y cómo debes comportarte con el resto del mundo. Es decir, es una institución que lo abarca todo y que trata de explicar cada uno de los aspectos de la existencia y de regular no solamente nuestro pensamiento, sino nuestra práctica en sí. Es decir, la religión viene con un logos, con una comprensión del mundo y viene con un etos, con una práctica moral y ética del mundo. Pero, ¿qué tan universal es la religión? O sea, ¿realmente existe, existió todo el tiempo? ¿Existe desde que existía el ser humano? Bueno, aparentemente no. Y hay que hacer mención aparte acerca del problema del ateísmo y de lo que vamos a llamar el ateísmo y el no-teísmo. Es decir, por ejemplo, sabemos que el ateísmo es un fenómeno relativamente moderno, en el sentido de que apareció aproximadamente en el siglo XVI-XVII, con el racionalismo y todas estas concepciones un poco más mecanicistas del mundo, con Descartes y Leibniz y toda esta gente. Todo lo que ellos hicieron implicó de alguna forma el desarrollo del ateísmo hasta que apareció quizás uno de los ateos más radicales de la historia, que sería en este caso el marqués de Sade, el divino marqués. Sin embargo, si miramos atrás, tenemos ejemplos de pensamiento que podemos considerar como ateo ya en la Antigua Grecia. Un pensamiento que no solamente prescinde de la idea de un dios, sino que lo niega directamente. Y también tenemos algo semejante en un periodo incluso muy anterior, que es el periodo védico de la India, en la religión védica, alrededor del año 1000 al 1500 a.C., donde se encuentran en algunas interpretaciones de los Vedas y algunos textos, algunos relatos védicos, concepciones que podíamos considerar en la actualidad como ateas, es decir, que no necesitaban directamente del dios. Sin embargo, salvo estas excepciones, el resto de las sociedades parece ser que sí utilizaba el relato mítico del dios, no lo negaban, requerían el relato mítico para explicarse el mundo. Vamos a hacer otra puntualización. Vamos a hablar también de lo que vamos a... Vamos a establecer una diferencia entre el teísmo y el no-ateísmo. El ateísmo es un fenómeno moderno, es cierto. En el ateísmo se renuncia a la explicación del mundo mediante el mito, mediante el relato de los poderes de la divinidad y se toma en cambio una explicación del mundo por leyes naturales. Pero eso no significa que la religión, es decir, que el teísmo, la creencia en los dioses haya existido siempre. Para que solamente recientemente, en el periodo de los Vedas, hace unos 3.500 a 2.000, 2.000 a 3.500 años, se negara. O sea, quiere decir que en los otros 4 millones de historias de la existencia de los homínidos, ¿se requirió la presencia de un dios? ¿Se requirió una concepción semejante de dios? No, no, no necesariamente. Antes de la existencia de la religión, y en las tribus más antiguas, se tiene registro ahora de la existencia de la creencia en la magia, en la concepción mágica del mundo. Pero el problema es que la concepción mágica del mundo también concibe el mundo gobernado por leyes naturales. Es decir, para el mago, el mundo está regido por leyes que tú puedes utilizar a tu favor o no, y que no solamente rigen al mundo, sino que te rigen a ti. Pero la magia no la podemos considerar atea porque la magia no niega a los dioses. Simplemente no los considera. De hecho, la magia es perfectamente compatible con la mayor parte de las religiones del mundo. La magia es, pues, vamos a decirlo así, no teísta, pero no es atea. Y es lo que nos llama la atención de este punto. Es decir, vamos a definir el ateísmo como la negación directamente del sujeto divino, de la voluntad divina que organiza el mundo. Pero el pensamiento anterior a la religión no era ateo, sino que era simplemente no teísta. Es decir, no consideraba la existencia de un dios. No lo tomaba en cuenta para nada. No lo... Ni siquiera, vamos a tomarlo de esta moda, ni siquiera sabía que existía o que podía existir. Bien, ahora que ya mencionamos este tema de la magia y de los periodos anteriores a la concepción teísta del mundo, vamos a hablar de lo que podemos llamar el estado protorreligioso o prereligioso en sí mismo. Si miramos hacia atrás, como ya lo mencionamos, si buscamos entre los pueblos más primigenios de que tenemos registro, nos encontramos con ejemplos de tribus, de clanes, de sociedades que... Sí poseían representaciones míticas del mundo, sí poseían una serie de relatos sistematizados que ayudaban a explicar el mundo y explicar el funcionamiento y el origen posible del mundo, pero no tenían lo que nosotros podemos llamar religiones en sí mismas. Eran representaciones míticas, representaciones totémicas, representaciones mágicas, pero no tenían dioses, no tenían divinidades en sí mismas. Se explicaban el origen del mundo, pero no se lo explicaban a través de una voluntad todopoderosa, ordenadora y creadora del mundo. Ese principio racional no existiera, más bien una concepción más heterogénea de la vida. Fraser y muchos otros antropólogos de finales del siglo XIX y comienzos del XX, y muchos exploradores más, dejaron registro de pueblos en Australia, en la Polinesia y en África que tenían un sistema de creencias que con el paso del tiempo quizás podrían dar lugar a representaciones de una divinidad, pero en ese momento no la tenían. Y quizás el ejemplo de pueblo más atrasado que podemos tomar en este caso y del que todavía existe actualmente sería el de los sentineleses en la isla de Sentinel del Norte y que tienen representaciones totémicas, tienen representaciones míticas. Bueno, en una de las islas Sentinel, la Sentinel del Norte, realmente nadie todavía ha podido saber nada acerca de ellos, si creen o no creen en algo, qué rituales y que opciones tienen, porque no dejan acercarse a nadie. Quien se acerca hasta ahora no ha sobrevivido para contarlo. El caso es que estos pueblos, incluyendo también algunas tribus de África y de la Polinesia, tienen representaciones míticas, pero no tenemos noticia de que tengan una representación divina. Tienen esta serie de representaciones que nosotros llamamos en la actualidad como totemismo, como animalismo o como animismo, aunque el término animismo ya ha tenido una concepción, un viro distinto en los últimos 30 años en la antropología y es distinto a lo que podemos encontrar en los primeros aspectos antropológicos. Estas tres concepciones de las que hemos hablado, el animismo, el totemismo y el animalismo, no son consideradas religión por la gran mayoría de la comunidad de antropólogos y de investigadores. El animismo, por ejemplo, podemos asumirlo como la creencia en que todos los objetos, animados e inanimados, están provistos de una vida o de una conciencia o de un alma o de un sujeto. Es como una especie de sustrato que es anterior a toda religión y que podemos decir que a partir de allí se origina la creencia posterior en las almas. en la existencia del alma. Porque para los pueblos animistas, entre los que podemos encontrar incluso la mayor parte de las tribus existentes ahorita en América Latina, en Norteamérica y en el Canadá, para ellos cada piedra, cada árbol, cada objeto, las montañas, está provisto de un ánima, de un ser, de un sujeto, de una suerte de homúnculo que le anima y que está vivo dentro de él y que es lo que le permite la existencia en el mundo. De hecho, en los pueblos canadienses, en las tribus canadienses del extremo norte de Canadá, ellos no hablan de que somos humanos, de que las almas, de que solo el ser humano tiene alma. No. Ellos hablan de que todos son personas y que el ser humano es un tipo de persona. Entonces existe la persona pájaro, la persona árbol, la persona montaña, la persona piedra. Y el ser humano como persona debe aprender a relacionarse como persona con todos los entornos de su naturaleza y quizás por eso de ellos viene ese respeto profundo que sienten por la naturaleza porque los consideran como iguales en tanto persona, en tanto ese sustrato interno, ese elemento interno que les anima en el sentido más literal del término de animar, de que les da movimiento porque no se trata ya de simplemente lo que nosotros consideramos como vida. No, es algo que va más allá incluso del concepto de vida. Y esta concepción es de los pueblos canadienses de las tribus del norte de Canadá es tan interesante que muchos investigadores modernos consideran que el animismo no es entonces tanto una creencia sino que es un enfoque epistemológico y que está presente en todos nosotros, en todo el ser humano, a todos los niveles de desarrollo de la civilización. Estos investigadores mencionan por ejemplo el caso del pensamiento infantil en el que para el niño cada objeto está animado y él lo trata como una persona. Es quizás el punto importante, el punto que resalta la importancia del juguete en el niño y la razón por la cual el niño llega a encabinarse tanto con un juguete y a considerarlo algo propio de él, una persona como tal. A pesar de saber que es una representación en el fondo, lo toma en serio como una persona. Una persona en el sentido literal del término porque no es un ser humano, es una persona así como lo llaman persona los pueblos del norte de Canadá, las tribus del norte de Canadá. Y esta misma concepción animista determina una epistemología para estos investigadores lo que explica por qué de alguna forma la mayor parte de nosotros, del ser humano cuando antropomorfiza su ambiente, cuando lo humaniza, dota de cualidades humanas o de cualidades de persona las cosas. Es decir, se llega a encariñar y a tomar cierto cariño por un carro, por un objeto, por un vehículo, por un dispositivo, por un aparato que no, para el ser humano no es un simple objeto reemplazable ya, sino que está dotado de una carga de persona que ha puesto sobre él implícitamente. Por supuesto en la vida moderna esto ya no está tan presente porque de alguna manera la concepción mecanicista del mundo ha impuesto que todo se ha considerado como una herramienta o como un objeto vacío, pero no deja de estar presente como una reminiscencia de esa concepción de animista de persona el hecho de que se toma cierto cariño por el objeto en sí. Sería una cierta reminiscencia de eso mismo. El animalismo y el totemismo por su parte son concepciones que están de alguna forma ya superadas o dejadas atrás en la mayor parte de las sociedades de las civilizaciones modernas. El totemismo podemos considerarlo en esencia como la creencia en un alma colectiva en el que todos participamos de alguna forma de esa alma. Cuando pertenecemos a un totem nosotros no simplemente consideramos que somos miembros del clan por el totem no solamente funciona como una forma de identificación de la comunidad no. De alguna forma el totem es lo que nos da vida a los seres humanos. Fraser relata en este sentido la historia de algunas tribus del norte de África en el que para ser miembro del clan como tal para participar del totem tienes que ser miembro del totem y eso significaba que tu vida debía dártela al totem debías abandonar tu alma para que el alma del totem habitar en ti y realizaban una serie de rituales en el que debían entre comillas morir o entrar en un trance similar a la muerte. Es esto que se conoce como los rituales de muerte y resurrección en el que la persona debía entrar en un estado semejante a la muerte y en ese momento entraba la experiencia de la llegada del totem y cuando volvía la vida en ese momento quien traía la vida de ellos a través del ritual en el que se vinculaban con el espíritu del totem era el totem el alma del totem empezaba a habitar entonces en la persona y a partir de ese momento eras miembro del totem y el totem es un vínculo profundo y muy fuerte de hecho los vínculos totemicos son incluso superiores a los vínculos sanguíneos que nosotros conocemos hoy en día la ofensa o ataque contra un miembro del clan totemico era una ofensa contra todos de alguna forma y quien mataba a un miembro del clan hería a todo el clan en conjunto a todo el totem porque el vínculo totemico era tan profundo que todos ellos se sentían como una sola persona lo que notamos con estos ejemplos del animalismo del totemismo y del animismo es la presencia profunda del pensamiento mágico es decir en estos estados previos de la existencia de la religión en el que se concebía la existencia del animismo o del espíritu en el totem pero no se consideraba la existencia de un dios tú te debías al espíritu del totem pero el totem era tu misma alma colectiva no era un dios en sí mismo creador del mundo el totem era solamente una fuerza un espíritu un alma que respondía a los miembros de tu comunidad las otras comunidades tenían un totem diferente y no todas las tribus o todos concebían el animismo de la misma manera tampoco pero lo que tienen en común todas estas concepciones es el pensamiento mágico entonces podemos teorizar que el pensamiento mágico fue efectivamente previo a la aparición del pensamiento religioso y para esto vamos a hacer un ejercicio de imaginación también un poco más interesante porque estamos imaginándonos para estos casos que estamos entre tribus entre sociedades entre hombres entre familias que viven de la casa y de la recolección no existe todavía la agricultura no existe el asentamiento vamos a imaginarnos que somos como los sentineleses y que ni siquiera conocemos la idea del acto de dormir en una casa o en una cueva vivimos en el suelo como los sentineleses que duermen en el suelo y si acaso se cubren con una pequeña cobertizo de hojas que construyen al momento de dormir para este tipo de tribus no existe un arraigo con el suelo con la tierra ellos viven de forma nómada recorriendo constantemente todo y recolectando comida del suelo o del suelo de algunas plantas de animales que consiguen por allí de hecho presumimos que en los primeros tiempos de cazadores recolectores la mayor parte de la proteína que podemos consumir los seres humanos en vista de que no podemos competir con otros depredadores era a través de encontrarse animales ya muertos por incendios o por restos de otros animales que los cazaron y los mataron o porque los animales enfermaron y murieron o por accidentes ese tipo de cosas es decir éramos en cierta forma también carroñeros no teníamos quizás la habilidad para conseguir esa carne tan seguido como quisiéramos o teníamos que competir con otros elementos con otras especies con otros animales en ese punto sabemos también que el vínculo de familia no existía de hecho de hecho Fraser menciona un relato bastante interesante de una tribu australiana que ellos concebían que el tótem les daba vida a ellos en el sentido de que cuando una mujer pasaba cerca del lugar de un árbol de un bosque de una roca donde el tótem habitaba en ese momento el tótem observaba a la mujer y escogía a esa mujer para encarnarse en ella se metía dentro de la mujer y en ese momento la mujer empezaba a tener a tener un hijo en su interior a crecer la mujer se la embarazaba y paría y daba luz a un niño que en este caso era miembro del tótem pero el tótem que le correspondía al niño era el que se encontraba en el momento de la concepción cerca de la mujer cuando la mujer pasó cerca de algún árbol o otra cosa es decir la mujer en este caso haciendo memoria iba a determinar de dónde nacía el tótem del niño pero este relato nos trae algo muy muy interesante y es que si somos observadores notamos que esta tribu australiana no era consciente no más mínimo que el acto sexual y el acto reproductivo estaban relacionados para ellos el acto sexual era una cosa y el acto de la reproducción estaba relacionado a un elemento mágico distinto ellos no sabían que el sexo traía como consecuencia la aparición de nueva vida este acto de crear vida era atribuido al tótem al espíritu a las ánimas que habitaban en el mundo exterior y que escogían al ser humano para animarlo y escogían a una mujer para introducirse dentro de ella y luego hacer que la mujer diera luz a un ser animado más que en este caso era un ser humano es decir estas tribus eran como niños y literalmente eran como niños y ahí vemos que el pensamiento del ser humano evolucionó a lo largo de la historia de la misma forma que el pensamiento de un niño evoluciona a lo largo de su crecimiento es lo que llaman algunos investigadores algunos pensadores y filósofos como la relación entre la ontogénesis y la filogénesis es decir la ontogénesis es el génesis y el desarrollo del ser y la filogénesis es el génesis y desarrollo del género en este caso el génesis y desarrollo del ser corre paralelo al génesis y desarrollo de la especie del pensamiento de la sociedad en este caso del ser humano y si los niños desarrollan un pensamiento mágico y animista entonces es dado pensar en vista de que hemos encontrado numerosos ejemplos de que los seres humanos más primigenios más antiguos desarrollaban un pensamiento como mínimo semejante y los ejemplos que hemos encontrado hasta ahora corroboran esta interpretación entonces podemos decir por eso quizás que estos primeros tiempos vamos a situarnos por dar un ejemplo en el 30.000 antes de Cristo estos primeros seres humanos estaban en la infancia de la humanidad este estado primario de la humanidad es entonces un estado mágico un estado animista y que con el paso del tiempo quizás el animismo trajo como consecuencia la creencia en el tótem o la concepción totémica para el pensamiento mágico el pensamiento mágico tiene la característica de que asigna al mundo exterior el orden interior del ser humano es decir el pensamiento mágico ya lo hemos discutido en el episodio sobre magia y lenguaje asigna las relaciones entre objetos en el mundo exterior las mismas relaciones que existen entre pensamientos en el mundo interior en el mundo del sujeto entonces podemos decir que así como el niño tiene la impresión asocia a todo con él mismo y el niño proyecta sobre el resto del mundo cuando elabora sus teorías acerca de cómo el mundo funciona buscando tratando de explicarse el mundo tratando de ordenarlo le asigna las relaciones internas de su pensamiento al mundo exterior entonces este principio infantil de antropomorfización del mundo es quizás el origen de la civilización en sí misma entendiendo la civilización como la tendencia del ser humano no adaptarse a su medio sino de adaptar el medio a él de antropomorfizar su ambiente de humanizarlo sería el término quizás más adecuado ahora en estas primeras representaciones del mundo en estas representaciones antiguas del mundo que vamos a situar aproximadamente en el año 30.000 a.C. no 10.000 el año 10.000 quizás es un poco temprano para nosotros como la película el año 30.000 a.C. en estas primeras representaciones lo que es la magia y lo que podemos considerar ahorita como religión eran una y la misma cosa quizás incluso también para el pensamiento reciente quizás en el año 12.000 a.C. cuando se data la aparición de las primeras templos y religiones de las que se tiene registro el pensamiento mágico y el pensamiento religioso eran una y la misma cosa también podemos decir que la religión surge realmente como un subproducto de la magia y sobre todo de las dificultades que tenía la magia de tratar el tema de la muerte que juega un papel fundamental en el pensamiento mágico y en el pensamiento de los hombres primitivos entre esas primeras representaciones mágico-religiosas del mundo entra el problema de la muerte porque para el salvaje como diría Fraser es decir para el primitivo o para el hombre antiguo ese primer hombre ese hombre infantil de los primeros tiempos de la humanidad la muerte no era concebible para él así como para el niño lo natural es que las cosas estén vivas de hecho por eso el niño y el primitivo asignaban a la naturaleza el carácter de animado para ellos todo estaba vivo toda la persona todo era sujeto y lo natural era el estado de lo vivo la muerte no era comprensible y quizás la religión surge entonces a partir de los primeros relatos o mitos establecidos para explicar qué ocurría con el ser humano en el momento de la muerte porque a diferencia de otros animales el ser humano es en cierta forma consciente en todo momento de la muerte y lo inexplicable de la muerte para el ser humano en aquel momento tiene que haber generado una gran consternación y una profunda duda y tiene que haber causado una gran fascinación por el ser humano para explicar qué ocurría con la muerte por qué moríamos a dónde íbamos qué pasaba o sea cómo es eso de que un día estás moviendo y de golpe dejas de moverte y tu cuerpo empieza a descomponerse qué pasaba contigo en ese momento es decir incluso en la actualidad donde el ser humano se ha abocado ya definitivamente a su impulso por entender y comprender el mundo si incluso en la actualidad la muerte no es comprensible para el ser humano con todo el avance de la ciencia imagínense quizás lo fascinante y lo extraño que debe haber sido para estos primeros hombres para esta primera mentalidad del ser humano concebir qué era la muerte y por qué pasaba por qué tenía que pasar en la actualidad nosotros concebimos la muerte quizás como un destino inevitable hasta ahora y sigue siendo una hipótesis de la segunda ley de la termodinámica del principio de entropía del universo en la medida de que el universo va degenerando ya no es posible de alguna manera mantener el mismo estado previo y la degeneración se concibe como una ley natural del universo y sin embargo esta hipótesis no llega a satisfacer realmente la concepción de la muerte que tenemos en la actualidad o que podemos concebir respecto a la muerte y no llega ni siquiera a explicar entonces la muerte con respecto a la vida y la vida con respecto a la muerte entonces podríamos situar la religión o el punto de partida de la religión como un punto lejano en el que el ser humano empezó a establecer relatos o explicaciones míticas acerca de lo que ocurría después de la muerte porque obviamente para explicar la vida no necesitaban esta concepción las teorías acerca del origen de la vida aparecen muy posteriormente las teorías acerca del origen de la vida relacionadas a la religión ya hemos visto que por ejemplo la concepción totémica o animista no necesitaba una explicación del origen de la vida porque la vida era considerada tan natural tan evidente para el ser humano en aquel tiempo que no era necesario buscar una forma de explicarla era lo que debía ser todas las cosas para ellos estaban dotadas de un ánima de un ímpetu de una energía de una vida de una conciencia incluso las piedras las montañas la naturaleza todo estaba animado de ello entonces era natural era natural el estado de la vida lo difícil era concebir que pasaba después que la vida terminaba y para eso se establecieron toda una serie de explicaciones míticas que quizás con el paso del tiempo dan origen al problema de la religión con esto ya tenemos una posible causa de la necesidad de explicarse el mundo y las razones por las cuales el pensamiento mágico y las concepciones totémicas y animistas no eran suficientes para el ser humano para explicar qué ocurría con el resto del mundo es decir la teoría que se establecía en aquel momento la concepción del mundo que tenían la epistemología que tenían para concebir el animismo el totemismo y la magia y el animalismo no bastaban al ser humano fallaban en el punto de explicar el problema de la muerte el problema de qué ocurría después de la muerte o de por qué ocurría la muerte no había una explicación la teoría se rompía en ese punto y la necesidad de explicarse eso en vista de la necesidad del ser humano de antropomorfizar su ambiente de proyectar sobre el resto del mundo sus ideas necesitaba ahora una nueva concepción esta nueva concepción la podemos encontrar quizás en el comienzo del totemismo en sí mismo las orígenes del totemismo de los que Freud tiene una teoría bastante interesante son bastante oscuros en realidad no tenemos una prueba no tenemos algo que nos confirme el inicio del totemismo como tal simplemente tenemos una serie de teorías y de hipótesis que nos explican de dónde pudo haber surgido el concepto del totem y las relaciones totémicas de los seres humanos nosotros vamos a tomar para este episodio del podcast la concepción freudiana que si bien es incompleta y por supuesto es bastante especulativa es interesante y sirve a los propósitos del podcast de estimular la imaginación y una forma de pensar diferente para Freud el totem viene directamente del padre y Freud se basa para esto en la concepción darwiniana del origen de las especies para Darwin y vamos a hacer una especie de cambalaje de autores en este punto había un punto atrasado un punto había un punto muy muy anterior en la historia del ser humano un punto que no podemos precisar exactamente dónde ocurrió en el que en el que los hombres o los homínidos en este caso andaban por la tierra andaban por andaban por los pastizales andaban por el campo en pequeñas hordas hordas de digamos unos 20 a 30 miembros como mucho tenían que ser hordas pequeñas no podían ser un número realmente grande y estas hordas eran comandadas por un patriarca primigenio un patriarca primitivo un antiguo macho alfa que gobernaba a todas las mujeres y que al igual que con el caso de los gorilas se apoderaba de todas las mujeres y se adjudicaba el derecho de aparearse y de procrear con ellas y que por supuesto las mujeres venían tenían sus parían sus hijos y si el hijo era varón bueno el patriarca los toleraba un tiempo hasta que entraban a la adolescencia a la pubertad y bueno los expulsaba de la tribu los mantenía a raya y el patriarca mantenía su fuerza y su dominio sobre la tribu a través de la fuerza bruta y de la violencia pero en este punto la teoría freudiana establece algo interesante que es el problema de la ambivalencia con respecto al tema del patriarca porque para el niño en este caso para el niño humano vamos a situarnos en este niño humano hipotético de hace 40.000 30.000 o 50.000 años atrás por situar un número pero escojan ustedes el que quieran el niño nace directamente en esta pequeña horda en esta pequeña tribu alimentándose de lo que su madre y el patriarca recogen y van recogiendo a medida que van avanzando por los pastizales en su andar nómada o quizás en su pequeño territorio que iban recorriendo constantemente alimentándose de vallas alimentándose de hierbas alimentándose de carroña de vez en cuando atrapando algún animal que puedan matar como pequeños roedores y cosas por el estilo el niño desarrollaba por supuesto al igual que lo sigue desarrollando ahorita una cierta relación ambivalente con el patriarca en la medida en la medida en que va creciendo siente admiración y aprecio por el por el patriarca por el padre de la misma forma que es casi imposible que el ser humano cuando está pequeño no establezca una serie de vínculos y de relaciones afectivas con sus padres inmediatos es el sujeto inmediato de todas sus pulsiones eróticas tiene por necesidad que establecer vínculos afectivos pero en la medida en que el patriarca se vuelve cada vez más violento contra él y en la medida en que el niño empieza a sentir deseos y apetencias por las hembras de la tribu empieza a establecerse una relación ambivalente de respeto de temor y al mismo tiempo de odio y de celos contra el patriarca por supuesto en estos primeros tiempos el deseo de apareamiento quizás el deseo de ser como el patriarca era mucho más fuerte que el deseo que el respeto que podían sentir por él y eventualmente terminaban matando alguno de los niños terminaba matando al patriarca y convirtiéndose él en el patriarca de la horda primitiva que seguía avanzando por los campos para Freud en este paisaje que pinta Darwin Freud lanza la hipótesis de que quizás en algún momento determinado los machos expulsados los machos jóvenes que habían sido expulsados de la horda y que vivían como marginados alrededor de la horda persiguiendo a las hembras y alimentándose por un lado habían desarrollado a la par que cierta hermandad homosexual entre ellos habían desarrollado también aparte de ese sentimiento ambivalente por el patriarca cierto mínimo de organización y quizás en algún punto de la historia esta comunidad de hermanos que estaban profundamente vinculados entre sí por vínculos afectivos vínculos con sus madres el amor por el patriarca y el amor entre el odio por el patriarca y el amor entre ellos al mismo tiempo se confuraron contra el patriarca y lo mataron y acto seguido comieron el cuerpo del patriarca para asimilar asimilar en ese punto la fuerza la energía la identidad del patriarca y ok vamos a hacer un paréntesis en este punto muy breve el simbolismo de comer algo para los pueblos primitivos al igual que para el niño implica que lo que tú comes te conviertes inmediatamente en parte de eso así de esta forma se explicaba el problema del canibalismo en los actos rituales el canibalismo ritual en el que solamente se comían ciertas partes del cuerpo se comían solamente a ciertas personas en específico líderes sacerdotes hechiceros y el resto de personas en las guerras eran ejecutadas o simplemente a veces solamente comían su corazón o su cerebro era porque de esa forma asimilabas la fuerza o el carácter de la persona a la cual estabas devorando es decir el acto de comer implicaba una identidad y un ejemplo de esto lo podemos ver quizás también en la película del perfume vamos a tomar esta analogía entre el perfume y el asesinato del patriarca los machos vienen y asesinan al patriarca y en un acto de amor por el patriarca se lo comen esto quizás es difícil de comprender pero es profundo y es muy cierto por ejemplo se han retratado casos de machos de leones machos que entran por supuesto entran una nueva manada vienen y matan a todos pero en medio a todos los cachorros pero el otro el otro macho aparece y expulsa al macho que trata de introducirse en la manada lo expulsa y luego este macho empieza a comerse a los cachorros a sus propios cachorros que el otro león había matado pero a medida que se los come se los come maullando y llorando rugiendo como con dolor es un acto muy extraño pero ha sido documentado y hay videos de este clase de eventos de la misma forma en la película del perfume cuando el protagonista el creador del perfume llega a crear el perfume perfecto finalmente se va a aquella parte remota y profunda de París y se rocía él por completo con el perfume que había creado y todos los que están a su alrededor fascinados se enamoran de él y el amor que sienten por él es tan grande lo desean tanto que quieren comerlo y se lo comen es decir el acto de devorar de asimilar de convertir en parte de la persona aparte de la persona en él es un acto que está regido en lo más profundo por un impulso de amor también y podemos decir con eso que incluso el acto de besar es simbólicamente un mordisco atenuado es una alegoría del mordisco del acto de comer a la otra persona y no por nada existe la frase comerse a besos o algunas mujeres cuando hablan que un niño es tan tierno y tan atrayente para ellas dicen que serían capaces de comérselo estas expresiones en el fondo están regidas por este mismo impulso primitivo y originario que encontramos en la horda primitiva en el momento en que en la hipótesis freudiana los machos jóvenes asesinan al padre primigenio al patriarca primigenio al tirano primigenio y al mismo tiempo que lo matan arrepentidos quizás o guiados por la culpa y al mismo tiempo por los sentimientos ambivalentes de amor hacia el padre se lo comen y de esta forma comiéndolo asimilan la identidad del padre es decir el acto de matar al padre queda anulado en el momento en que ellos lo devoran y lo hacen parte de él es decir si el padre había muerto al yo comérmelo él va a seguir viviendo dentro de mí y ahora el padre va a vivir siempre en todos nosotros porque todos nosotros hemos comido de él y aquí encontramos en este punto la identidad entre la cena totémica y la misa en este primer acto de hecho Freud llamó a este primer ataque este primer acto de canibalismo como la primera cena totémica y que fue quizás el origen primigenio el génesis de lo que nosotros conocemos hoy como la misa y recordemos en esto que Dios es llamado Dios padre en el cristianismo y que Dios es considerado nuestro padre nuestro creador en ese sentido y nosotros a través de la misa estamos simbólicamente comiéndolo a él pero solamente somos reconocidos como hijos de Dios como miembros de la comunidad religiosa en la medida en que participamos de la comunión y la comunión no es más que el acto en el que todos debemos comer del padre y es un deber como miembros de la iglesia participar en la comunión de la misma forma que era un deber como miembros del clan participar en el acto de devorar el tótem encarnado en el cuerpo de un animal es por esta razón que los vínculos totémicos cuando entrabas a ser parte del tótem eran tan profundos porque estaban unidos por un acto no solamente de la hermandad de la hermandad producto de ser todos hijos del mismo padre en la forma en que todos son hijos del tótem sino que también es el acto compulsivo de dar muerte al padre y para Freud en cada cena totémica en cada banquete totémico se hacía una alegoría se hacía una celebración de ese momento original originario en el que se mató por primera vez al padre primigenio y por eso tiene ambos caracteres la misa y ambos caracteres la cena totémica es un acto compulsivo es un deber es una obligación participar de la comunión de la cena totémica es un deber comer del tótem es un deber sacrificarlo es un deber matarlo pero al mismo tiempo es un deber cuidarlo es un deber protegerlo y al mismo tiempo es un deber darle amor es un acto de amor al mismo tiempo que un acto de culpa de la misma forma que en la misa es un acto de amor por Dios y de limpieza de nuestros pecados y de reconocimiento en la comunidad al mismo tiempo que es un acto de reconocimiento de nuestras culpas tiene un carácter compulsivo un carácter lleno de ambivalencias y de contradicciones en la misa y es esa energía producida por esa contradicción la que crea y fundamenta la hermandad y al mismo tiempo igual que en la misa la cena totémica el banquete totémico es una fiesta y muchas veces en estas fiestas totémicas estaba permitido romper todas las reglas incluyendo las reglas del incesto que podían establecerse entre las distintas familias entre los distintos miembros del clan podía romperse el incesto totémico y establecerse por fin relaciones sexuales incestuosas entre los miembros y era normal que las cenas totémicas terminaran en grandes orgías incestuosas esto con el paso del tiempo en el caso del cristianismo fue sustituido por ese momento final de la misa en el que una vez que todos hemos comido del cuerpo de Cristo una vez que todos hemos bebido de su sangre y que la cena totémica está finalizada una vez que toda esa parte ha terminado procedemos todos a darnos el saludo de la paz y abrazarnos como si todos fuésemos hermanos y tú abrazas a todos los desconocidos que están presentes en la misa y efectivamente es tan fuerte el acto simbólico en ese momento que aunque tú no conozcas a la persona que está a tu lado sientes que efectivamente eres su hermano en ese momento y que son todos miembros de una misma familia de una misma sangre de un mismo clan es de alguna manera la herencia el simbolismo de esa ruptura de todas las relaciones y de todos los tabú que se encontraban en el banquete totémico y que convertían al banquete totémico de ser un acto compulsivo lleno de culpa un deber para limpiarnos y para ser miembros del totém una vez que termina el acto de comerse al padre todos somos efectivamente hermanos y podemos romper los tabúes que gobernaban a la sociedad de la misma forma que en el momento en que todos los hermanos mataron al padre primigenio pudieron finalmente tener derecho de aparearse con las hembras que solamente el padre permitía para sí mismo y ese es para Freud el origen del ritual de la misa del ritual del banquete totémico y de la mayor parte de los rituales religiosos en la actualidad y por supuesto el origen claro está del concepto de Dios como padre pero las concepciones de Freud adolecen de grandes limitaciones es una teoría bastante interesante simbólicamente muy satisfactoria pero no termina de explicar muchos otros elementos que aparecen después como por ejemplo cómo pasamos completamente de la representación totémica del padre a la representación totémica en forma de animal porque todos los totems son en su gran medida animales algunas veces son plantas o árboles y algunas que otras veces una roca un lugar en específico o una montaña pero casi siempre es un animal cómo pasamos del totem representado como el padre al totem como animal cómo pasamos en ese punto del sacrificio humano al sacrificio animal porque efectivamente es cierto que las tribus totémicas consideran al totem como su padre pero no está claro cómo fue que pasó ese tránsito de un elemento a otro además la tesis freudiana nos ayuda a explicarnos el origen del dios como representación patriarcal como representación del padre que rige sobre nosotros y que nos da origen pero el problema está en que la mayor parte de las concepciones religiosas primitivas de las que tenemos noticia establecen como primer inicio que el dios creador de todos un dios femenino y un dios mujer la mayor parte de las tribus que conocemos más antiguas tienen concepciones de dioses femeninos y la concepción freudiana no nos da una explicación de las deidades femeninas o de dónde pudo haber nacido la deidad femenina una génesis de la deidad femenina y de los rituales relacionados a la deidad femenina es por eso que a Freud a veces se lo acusa un poco de machista aunque por supuesto yo pienso que Freud era un hombre de su tiempo acusarlo de machismo no habría tenido mayor significado pero es cierto que la concepción freudiana obvia por completo el problema de las deidades femeninas en este punto nos establece solamente un carácter una teoría psicológica del origen o de la génesis de la filogénesis de los rituales religiosos en torno a la concepción patriarcal de los dioses pero nos deja por completo abierto el problema en ese otro punto tenemos ya con esto una primera visión una interpretación un poco más clara acerca de de la escena totémica y quizás también como engranarlo con el problema del origen de la concepción religiosa la incompleta visión freudiana nos permite entonces entrever que quizás el carácter compulsivo de la escena totémica así como el sentimiento de culpa con respecto al asesinato del padre da origen a la concepción religiosa de Dios como padre creador sin embargo tiene el defecto de que esto ocurre en el periodo de la caída del patriarcado primigenio en el que el patriarcado primitivo del padre tirano que se adjudicaba al control de todas las hembras da origen luego a una muy débil y muy pero muy muy inestable comunidad de hermanos que por supuesto pudo tender a la disolución de las tribus durante mucho tiempo por lo que cada una de las tribus que en algún punto determinado de su filogénesis pasó por esto cada una de las sociedades que pasó por esto tiene que haber pasado por un periodo de interregno lleno de inestabilidad y en el que la tribu tiene que haber estado a punto de sucumbir o algunas incluso haber desaparecido por este desorden causado por la muerte del padre primigenio y que este interregno solamente pudo haber sido superado cuando se estableció definitivamente el matriarcado primitivo pero sobre el matriarcado primitivo lamentablemente Freud no nos da noticia alguna al respecto y eso sería material para otro podcast realmente quedan aún muchas interrogantes pero que nos veremos obligados a tratar en un futuro episodio del podcast en vista de que esto se va a ser interminable quedan aspectos interesantes que tratar acerca de las dimensiones epistemológicas de la concepción religiosa y sobre todo del problema de la conciencia en sí misma que está asociado a todo desarrollo de epistemología porque no existe solamente la epistemología en el sentido religioso sino que también tenemos concepciones epistemológicas en el animismo en el pensamiento mágico en el pensamiento científico y podemos decir con Freud que el ser humano solamente ha producido tres grandes cosmovisiones del mundo entero que son la magia la religión y la ciencia y lo curioso es que la mayoría de ellos han surgido como evolución de la concepción del mundo en puntos en donde previamente fallaba alguna de ellas el caso de la magia falla en el punto de la explicación de la muerte y de sus fenómenos o fue insatisfactorio para muchas personas lo que da origen con el tiempo al desarrollo de la concepción religiosa que ya venía de alguna forma afianzándose con las rituales del totemismo y algunos rituales del animismo se dan no como una respuesta o una antítesis de la situación o de la concepción anterior se dan siempre como una evolución de la concepción anterior de la misma forma que el pensamiento científico que es heredero directo del pensamiento mágico se da como una evolución como una necesaria reinterpretación de los puntos en donde el pensamiento religioso fallaba bueno amigas y amigos con esto damos por terminado el episodio del día de hoy el episodio número 7 de en la esquina del samán un podcast que como ustedes saben es netamente especulativo en donde nos divertimos jugando con imaginación estimulando el pensamiento buscando formas nuevas de ver las cosas y sobre todo cualquier tema que pueda causarnos curiosidad interés alguna crisis existencial y bueno espero poder estar con ustedes muy pronto en un octavo episodio de en la esquina del samán hasta luego